Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy sin ustedes, bienvenidos de nuevo a el canal de genera tu sueldo DLC muchachos La invitación siempre queda pendiente para todos y cada una de las personas que no están suscritas al canal se suscriban Activen la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos videos La campanita de notificaciones, véanla por aquí a mano derecha del canal Por lo tanto ustedes podrán ver absolutamente todos mis videos en digamos lo más rápido posible Y así ustedes generan la mayor cantidad de ganancias Bueno entonces hoy vamos a traer unas noticias de Honeygain, vamos a tener algunas actualizaciones sobre las ganancias que yo he obtenido Y un tip totalmente necesario en este momento junto con una noticia que ellos brindaron hace muy poco tiempo Pero que yo vi que estaba generando menos ingresos hace mucho más, hace unas dos o tres semanas aproximadamente Y no sabía el por qué hasta que ellos sacaron el comunicado Por lo tanto vamos a ir aquí a Honeygain en Twitter Y les voy a mostrar exactamente que es a lo que yo me refiero Antes de eso vamos a entrar aquí a mi perfil, a mi dashboard de Honeygain Y les mostraré a lo que yo me refiero Por aquí es cuando yo comencé a utilizar la aplicación Recuerden que yo ustedes les dije, si ustedes de pronto no vieron el video, claramente les voy a dejar los videos explicatorios en la descripción del video Porque no voy a entrar a explicar cómo funciona la aplicación porque ya tenemos explicación en el canal Por ejemplo esta de aquí, esta es la explicación de Honeygain Y ahí hablo exactamente de todo lo que ustedes tienen que saber para ganar la mayor cantidad de ganancias con la aplicación Ahora, que es lo que yo decía en ese video, en el video decía Que uno puede conectar tres dispositivos con la misma dirección IP Solamente tres dispositivos ¿Qué es lo que pasa? Que Honeygain sacó el siguiente mensaje Para todos nuestros nuevos usuarios Nos gustaría que todos tuvieran una misma oportunidad de ganar Sabiendo que solamente el 2% tiene una cantidad de tres o más dispositivos en una red Desde ahora solamente podrás conectar dos dispositivos ¿Qué significa esto muchachos? Ya no podemos tener tres dispositivos conectados a una misma dirección IP Solamente podemos tener dos dispositivos ¿Es bueno o es malo? No sabemos todavía Tenemos que testear en cuanto a velocidad A cuanto dinero podemos estar generando Pero yo sí les voy a mostrar un tip que me funcionó bastante a mí Y que apenas estoy viendo resultados Como pueden ver aquí el 15 de abril Tenemos 1.86 GB, 2 GB, 2.27 GB Pues ha tenido una cantidad bastante grande Y miren que por acá la cantidad de GB empezó a bajar Miren que apenas lograba tener 1 GB en cuanto a mis datos Y me parecía muy raro porque los primeros días llegaba casi que a las 2 GB y media 2 GB exactamente y era muy extraño Que me vine a dar cuenta De que los dispositivos móviles generan muchos más ingresos que los computadores Y esto lo podemos ver acá Digamos que en dispositivos que yo borré Borré mi computador Y como pueden ver 963 puntos que equivalen a 9.64 GB Conectados siempre que yo estaba en mi red Ahora dispositivos activos Tanto mi Moto G5 Plus Como mi Xiaomi Redmi Note Están conectados Y por aquí lo podemos ver 22.52 GB y 13.06 GB Ahora ustedes me preguntarán Camilo ¿Por qué hay una diferencia tan grande entre el uno y el otro? Es lo que yo les digo Solamente dos dispositivos estaban conectados a la red En ese momento ellos no habían generado este comunicado Que me parece muy extraño porque hace 3 horas apenas lo comunicaron Pero yo estaba dándome cuenta de que mi dispositivo Xiaomi no estaba generando ingresos Mientras que mi computador y mi Moto G seguían dando ganancias Y es por eso que hubo una disminución tan grande En cuanto a mis ganancias diarias Por lo que yo decidí mandarles un correo a ellos Y no me han contestado aún Por lo que hay un montón de gente preguntando El por qué también está pasando exactamente lo mismo Y bueno ¿Qué fue? Que claro El día de hoy me llegó un mensaje Diciendo de que Se había quitado esta opción de 3 dispositivos Que se puso un máximo por IP de 2 dispositivos Entonces ¿Qué hice yo? Sabiendo que el computador genera menos ganancias Pues decidí eliminar mi computador Decidí también a la vez Borrar los datos del caché Borré los datos de la aplicación en mi Xiaomi Y la volví a abrir Volví a configurar todo desde cero Y eso permitió que mi celular Xiaomi Volviera a aumentar aquí las ganancias Vamos aquí a darle a F5 Para ver si ustedes pueden ver Que aquí se va aumentando Esta parte de aquí va aumentando de a poco Entonces Ahí les quedó el dato Muchachos Recuerden entonces Noticias súper importantes Súper súper importante Conecten dos dispositivos En lo preferible Que sean dos dispositivos móviles Computador Háganlo Pero como último recurso ¿Sí? Por lo que yo les digo Generan mucho menos ingreso Y eso se puede ver bastante Miren Esto está conectado Desde el inicio de la aplicación Y mi Moto G También está conectado Desde el inicio Y dan la diferencia 13 GB de diferencia Entre mi computador Y entre mi Moto G Son 13 GB de diferencia Eso es muchísimo Eso es una buena cantidad de dinero Entonces Claro Estaríamos perdiendo Una cantidad de ganancias De ingresos Bastante amplia Ahora ustedes me dirán No Camilo Pero es que Vos ganas mucho Con los referidos Que todo eso No realmente tengo 47 referidos Pero si vamos aquí A la parte de transacciones Verán Que no es tanta las ganancias Miren 0.42 0.07 Y esto es En un solo día Entonces No hay mucha No hay mucha diferencia Entre tener Tantos referidos o no Ya se vería mucho la diferencia Si yo tuviera 2000, 3000, 4000 referidos Como mucha gente los tiene Entonces Bueno Muchachos Este es el video Quería traerles esta noticia Que tenía Honey Game Para el día de hoy Muy importante Para ganar La mayor cantidad De ingresos De nuevo les digo Si ustedes no tienen No saben Cómo funciona la aplicación El video recomendado Está por aquí De igual manera Se los voy a dejar En la descripción del video Para que ustedes vayan directamente Y lo verifiquen Para que se registren Y comiencen a ganar dinero De manera totalmente automática Sin necesidad De estar conectados Todo el día En una aplicación Tan tan digitando No Absolutamente Nada de eso Les pido entonces Ustedes muchachos No sin antes De darles una feliz tarde Y recuerden Activar campanita Notificaciones Que Llegó un sorteito planeado Para cuando lleguemos A los 3 Suscriptores Nos vemos familia ¡Suscríbete!